Enseñar hoy mi estudio Trabajo Hacer el lavapelo La neverita El café, el agua, el vaporizador Aquí está el baño Este es el sitio de trabajo Tengo dos puestos, el de mi compañero y el mío Muebles, parlantes Ahí está el horno Voy a apagar la luz para que se vea El horno De toallas calientes Ahí tenemos el cojín para los niños Cabezal Este es la vista Aquí es donde a veces hacemos en vivo Grabamos, este es el aro de luz Los sillones Creo que esta se llama la silla española Este es un implemento La Saber Ah, pedí el trimmer El nuevo, el Saber El que viene de esta marca Vamos a ver qué tal Cuando llegue se lo muestra Este es mi favorita Ahorita hice esta modificación Le puse al asigno la cuchilla De la Andy Esta me la uso más que todo Para limpiar el corte Y para borrar líneas muy marcadas Al cero Está excelente Le puse con la Con la cuchilla de la Rever Este es mi aerógrafo Este es mi aerógrafo Excelente Inalámbrico Tiene Fuerza Miren como sale Se lo recomiendo Te lo compré por Aliexpress Cualquier cosa Cualquier duda Me pueden seguir en Nelo Barba Studio Ese es mi Instagram Ahí me pueden preguntar Cualquier cosa Aquí Este de car De automóvil De carro Lo compré para Colocar las tijeras Este Landing Master Esta máquina me gusta Pero lo único que no Es que es muy ruidosa Si esta máquina Fuera silenciosa Pero es muy silenciosa Muy ruidosa A comparación A la Saber Que mira No suena casi nada Esta máquina es pesante Si tú estás comenzando Te recomiendo Una máquina Esta La Rever Excelente máquina Y le caben Los peines del agua Estos peines del agua Le caben A esta A esta La Ergo Ergo X Y a esta Rasuradora Que más uso Y que más me gusta Esta Excelente Esta es una caja de herramientas Una caja de herramientas La agarramos para Bueno Este es mi estudio Este es el mueble Que tenemos aquí Para que los clientes Esperen Esta es la vista Que tenemos aquí Estamos en un piso 13 Los espejos Los espejos son de 1.80 Creo 1.80 Apaga las luces Porque Hace mucho No sé Distorsiona la imagen Les recomiendo Estos antifatigas Yo pensaba Que era pura decoración Pura Gasto innecesario Pero de verdad Que se los recomiendo De verdad Que Si 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 descansa Unas buenas Zapatas Unas buenas Zapatillas De goma También Les recomiendo Ya que Uno está Mucho tiempo Parado El secador Es uno Gama De 3500 Este me ha servido Tiene excelente Fuerza El dispensador De agua También lo compré Por el express Uso Esta tijera Para cortar Arriba Este filo De navaja La Entresacadora Les recomiendo Que la usen Solamente En las puntas Si Corten parejo Y luego Usen en las puntas Porque si No lleva un corte O sea Distorsionado Tiene que cortar Todo parejito En las puntas Para que el corte Siempre El pelo Siempre crezca parejo Si corta Aquí un nivel Después de aquí un nivel En la raíz Ese pelo va a crecer Feo Como bajoso Y esta es la tijera Que uso Para cortar abajo Es ergonómica Mire Me ha servido mucho Ya que yo soy Muy amarrado Con la tijera Esta tiene Como esto Aquí Y me ha servido Mucho Le muestro Otra de la senior Con la cuchilla Andy Y aquí De la rever Dos portanavajas Que uso Es El parker Este Y este De elegant Ya está viejito Ya Son mis Dos únicos Dos portanavajas Que uso Este painel Que uso Como un Uno y medio Para hacer Máquina Sobre peine Y este Como un Dos Ya le tengo La medida Este Este Para hacer División Y hacer Cortes Clásicos Excelente Este peine Se lo recomiendo Fueron Que no Todo Está En el Degrade Estas Son las Ceras Que ahorita Estoy usando La hojilla Que estoy usando Es esta Las dos Por prime Y a veces Uso Ahorita no Tengo La ¿Cómo Que se Llamas? La No No recuerdo ¿Cómo Que se Llamas? Estos son los Peines de la Ande No le quedan A esta No Solamente A los Peines de la Ande Ya que La Peine de la Ande Me gusta Esta cuchilla La conservo Todavía Porque me gusta Porque es plana De aquí Hasta aquí Y para Hacer Corregir La barba Dale detalle Me encanta Mucho Y para Corte Así que Van como Plata Banda Y Corregirlo Esta Máquina Me encanta Esta 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 cuchilla Ya que Es plana Toda El aceite Me gusta Más El Ande Que El One Este Es el talco Que uso Y bueno Mi gente Este es mi humilde Estudio Aquí estamos Echándole ganas Espero Que les guste Todo lo que uno Se propone Con la ayuda De Dios Se logra Lo que Lo que requiere Es trabajo Y esfuerzo Y disciplina Ponerte Meta Ahorrar Y ahí vamos Señores Para adelante Que Dios me lo bendiga Cualquier duda Cualquier Consulta Me pueden consultar Ahí O seguirme En Instagram Si te gusta Este video Compártelo Dale like Eso me ayuda A crecer Y bueno Mi gente Bendiciones